Vamos, Sergio, a tomar contacto con el diputado nacional Marcelo Casareto. Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Sergio Benitz, Horacio Mueble, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, saludos a Yusha, tu madre, que sabemos que está cumpliendo años en el día de la fecha, y me dicen que cocina como los dioses o las diosas. Sí, sí, estamos acá en la casa de mi hermano, festejando el cumpleaños de mi madre, Rosa Catalina Paoloni, 77 años, en este momento en Masiá. Bueno, muy bien, felicitaciones. No voy a entrar en tema de la campaña política, porque a mí lo que me interesa más allá de después las elecciones internas y demás, es la situación económica del país, social, y la respuesta que puede darse desde la política al fondo justamente de las necesidades primordiales que tiene la población. Educación, salud, mejorar su calidad de vida. En ese sentido, como integrante fundamental de la Comisión de Economía, ¿no es cierto?, la parte económica del país en el Congreso, estuvo presente Martín Guzmán la semana anterior, que hicieron una evaluación del seguimiento del tema de los números, y nos parecería interesante que hagas un refresh de lo que ahí se habló, teniendo en cuenta de lo que ha caído por pandemia el Producto Bruto Interno, de lo cual los indicadores que darían para finales de este año sobre el rebote para que empiece a crecer, de qué se proyecta para el año que viene, qué perspectivas y números de mejoramiento maneja el gobierno, Marcelo. Sí, como vos decías, el día jueves estuvo el Ministro Martín Guzmán en el Congreso, en la Comisión Bicameral de la Deuda, así que lo recibimos, diputados y senadores, y tuvimos la posibilidad de analizar la evolución del endeudamiento de la República Argentina a lo largo de los años, y básicamente lo que es el perfil que está teniendo en este momento el gobierno de financiarse en pesos y no endeudarse en dólares en el exterior. La pauta de crecimiento de la Argentina para este año, el presupuesto era del 5% en el año, después se revisó al 7, ahora al 8, y yo creo que vamos a terminar por encima del 9%, lo cual significa recuperar prácticamente en este año casi toda la caída que hubo el año pasado en la parte más dura de la pandemia, que el PBI cayó un 10%. Esto se proyecta que para el futuro va a crecer el año que viene la Argentina un 4,5%, crece la industria, crece la construcción, por encima de los niveles anteriores a la pandemia, y el gran desafío es que sea con inclusión social, mejorando la condición de los trabajadores y de los jubilados. Hay una cuestión que la inflación estaba prevista en un 29%, hoy está por encima de esos valores, por eso los aumentos salariales también están por encima de los valores originalmente previstos, y esto es lo que tratamos de garantizar con la convocatoria de paritarias que se van a reabrir entre octubre y noviembre en la mayoría de las ramas de actividad económica, y puntualmente hoy presenté un proyecto relacionado con aumentar el mínimo no imponible de ganancias, ¿te acuerdas que se discutió mucho el tema? En abril sacamos una ley, llevando el mínimo no imponible a 150.000 pesos, pero al haber más inflación y más aumento de salario, ese monto va quedando atrás, por lo tanto lo que proponemos es pasar a 180.000, para que a la medida que se vayan dando aumentos salariales, no vuelvan a pagar impuestos a las ganancias, aquello que los eximimos en estos meses anteriores. ¿Tiene algo que ver la reunión que va a tener el presidente de la República hoy con la cúpula de la CGT, esto de ir hablando del tema de paritarias, de cara a lo que se viene la última parte del semestre de este año, y de esos números que rebotaron más arriba de lo que el gobierno preveía? Exactamente. Así que el tema de los jubilados, por ejemplo, que es un tema que abordamos, lo contemplamos que sea el mínimo no imponible ocho jubilaciones mínimas. Cuando los jubilados tienen aumentos en marzo, junio, septiembre y diciembre, se actualiza automáticamente el mínimo no imponible, por lo tanto los jubilados que dejaron de pagar, dejaron de pagar. O sea, no vuelven a pagar porque se actualiza el mínimo no imponible. En el caso de los trabajadores está contemplado un ajuste anual, pero como los aumentos se van dando a lo largo del año, viste que se acuerdan en las paritarias 45, 47, 49% y se va pagando en cuotas, no podemos esperar hasta diciembre para que en enero rija el nuevo mínimo no imponible. Por eso es que estamos planteando adelantar eso. La ley prevé que el Ejecutivo tiene facultades para hacerlo y tal como hablamos con Guzmán en jueves, nuestra idea es que el aumento del mínimo no imponible se dé ahora. Seguramente eso va a ser uno de los temas de la charla del presidente con la CGT. Sí. Se lo veía Guzmán optimista cuando hablaba de crecimiento en la República Argentina. ¿Comparte ese optimismo, Casareto? Sí, pero no es una cuestión de sensación, sino que es una cuestión de lo que los números indican. Así como el año pasado los números indicaban una caída del 10% del PBI, ahora indican un aumento del 9% del PBI. Sector por sector se puede ver cuando cualquiera sale a la ruta, se encuentra con que para poder transitar hay un montón de camiones en la ruta, mucho más, traiendo una movilidad económica muy fuerte. Todo lo que es la salida de la pandemia, el gobernador Bordet planteaba que llevaba 13 semanas consecutivas de baja de los índices de COVID, lo cual permitió ir liberando actividades económicas. Cuando uno quiere salir a cenar en Paraná, se encuentra con que la mayoría de los lugares están llenos, prácticamente sin mesa disponible para poder sentarte. Eso significa la eliminación de las restricciones que iba, gradualmente se van dando, y gradualmente la gente está pudiendo recuperar la normalidad. Y a medida que eso ocurre, se reactiva la economía, se generan empleos y se mejoran los ingresos de la población. Esas son buenas noticias. Todo apuntaría que en la micro, ¿no es cierto?, estaría tendiendo a normalizarse, si se quiere, el tema del flujo económico. ¿Qué va a pasar con la macro? La macroeconomía me refiero, teniendo en cuenta la gran liquidez de pesos en el mercado interno, la falta de dólares y también el convenio o el acuerdo que deba darse con el Fondo Monetario, porque para seguir creciendo, obviamente después las empresas van a tener que necesitar importar el espectro de producción, e importar significa dólares. ¿Cómo piensa usted que va a darse esa negociación o saldar, saltear los compromisos con el Fondo Monetario y la deuda externa que tenemos? Sí, el tema de la deuda es un condicionante muy fuerte. La Argentina renegoció la deuda con los bonistas privados. Ahora quedó pendiente con el Fondo Monetario y el Club de París, que hay un acuerdo, un principio de acuerdo en relación al tema, pero todavía no se ha concretado. Los vencimientos se concentran fuertemente en el año 2022 y 2023. Entonces, esperamos de que podamos arribar a un acuerdo satisfactorio para que la Argentina pague con el producto de su crecimiento y no en el marco de una recesión. Desde el punto de vista del comercio exterior, el año pasado cayó mucho, por el que cayó el comercio mundial en general. En cambio, en este año han mejorado las exportaciones. Similaros datos del primer semestre, aumentaron el 31% en dólares. Y eso se siente positivamente en las economías regionales. En este momento tenemos un superávit comercial del primer semestre de 8.000 millones de dólares, lo cual es muy bueno, pero sí, tal como vos decís, en la medida que este crecimiento se consolida, hay que importar más. Viene de capital, insumos, y siempre la Argentina tiene una exigencia de dólares importante. Así que estas son las cuestiones macro que está trabajando el equipo económico. Bien. Recién acaba de titular varios periódicos y portales economistas acerca de lo que estipula la sociedad rural de que se perdió por el corte y las importaciones. Hablan de mil millones de dólares aproximadamente, ¿no? Que esto es lo que se perdió de vender y de exportar. Ahora, ¿qué va a pasar con este sector? Se ha hablado sobre el tema de la liberación absoluta, porque también se cortaron las exportaciones de carnes, se entendía que era una medida como para que no aumente el precio de la misma, y el precio de la carne fue uno de los que más creció. ¿Cómo tiende a normalizarse también este tema? Había sido el precio de la carne uno de los que más había aumentado, por eso se tomaron las medidas. Y a partir de la medida dejó de aumentar. De cualquier manera, esas medidas son transitorias. Yo creo que el gobierno ha mostrado con claridad que se van liberando gradualmente las exportaciones con determinados destinos, pero necesariamente hay que acordar cuáles son los precios internos de la economía, porque la liberación total puede significar una renta para un sector, pero que muchos sectores de la población no puedan consumir carne. Así que es una negociación, no estoy directamente en el tema, pero yo defiendo el rol del Estado regulando el comercio exterior para cuidar la mesa de los argentinos. Volviendo a su proyecto de aumentar el mínimo imponible de ganancias a 180.000 pesos, ¿esto cómo lo presentó hoy? ¿Cuáles son los tiempos como para que lo analice el Congreso? Los tiempos son que la ley ya está aprobada y la ley está contemplada en la facultad que el Poder Ejecutivo lo puede hacer. Por eso lo hablamos al juegue con Martín Guzmán. Y él lo dijo con claridad de que se va a aumentar el mínimo imponible. Lo que no precisó es cuál es el monto, ni tampoco el momento. Yo lo que presento es para que el monto de 150 pasa a 180.000 y para que se haga ahora. Así que estaremos hablando hora a hora, día a día, a ver cuándo se instrumenta. Pero el objetivo es que no esperemos hasta diciembre para hacer la actualización, porque si no, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, muchos trabajadores que dejaron de pagar a partir de abril volverían a pagar, para que dejen de pagar a partir de enero. Entonces la idea es que la medida se instrumente rápidamente. O sea que esto sale por resolución del Ejecutivo directamente. Exactamente, por eso es un proyecto de comunicación solicitando este monto y en este momento. Eso es lo que planteo yo. Marcelo, muchas gracias. Muy amable, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Diputado Nacional Marcelo Casareto hablando sobre elevar el monto mínimo de impuesto a las ganancias, como para que no quede desactualizado conforme a lo que es el estado inflacionario y por supuesto el tema del poder adquisitivo con cada uno de los trabajadores. Sí, señor. Continuamos con más en esta edición del Explorador.